El día en el quirófano le cayó una lámpara y le provocó quemaduras de segundo grado. Por eso presentó una denuncia en la Fiscalía por mala práctica profesional. Yo me enteré en un momento que sacan las razas, retiran las razas de las dos mamas y tenía una ampolla considerable sobre una de las mamas, lo cual le indicaba una quemadura. Me dijo que lo que yo tenía era una quemadura ocasionada por la lámpara sialítica, que es la lámpara que normalmente usan en quirófano y su comentario fue que no era la primera vez. Eso habría ocurrido en un centro estético en el norte de Guayaquil. Donde acudió supuestamente por referencias de sus amigas y familiares. Ese viernes en la Fiscalía esperaron la comparecencia del galeno, pero él y su abogado no asistieron. Pedimos que de acuerdo con lo que se encuentra en la investigación, sea sancionado con los años de prisión que le correspondan y la suspensión del título profesional, puesto que no lo tiene. Hemos llegado al edificio y exactamente al piso en el que según la denunciante fue intervenida quirúrgicamente. Efectivamente nos encontramos con la puerta cerrada, el sello de clausura, fecha del 29 de abril del presente año, y en el que aparentemente se ha retirado una parte superior o se ha removido el sello de clausura para colocar una placa con el nombre de otro cirujano plástico. Ese trámite administrativo lo siguió el Ministerio de Salud Pública al encontrarse con un informe de la comisaria que realizó la inspección, medicamentos caducados. También el local no contaba con los respectivos permisos y porque el médico no era especializado en cirugía estética. La primera clausura se dio en el mes de enero. Lo buscamos en el consultorio donde reciba a sus pacientes y nos atendió su secretaria ya que él nos encontraba, pero le comunicaron nuestra presencia en el lugar y supo manifestar vía telefónica que por ahora no es posible darnos una entrevista porque mantiene reuniones con su abogado. Mientras tanto, ella continuará esperando lo que arroje la indagación previa de lo que pasó en este sitio el 10 de abril, cuando debía estar colocado este sello, según el Ministerio de Salud. Charlie Pisa, Noticiero 1.